Mi osito ¡Deprisa, Papá Oso! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ya voy! La colina del pudín sigue ahí, osito. ¡Pero yo ya quiero estar ahí! ¿Estás seguro de que llevas todo? Cantimplora. Aquí están. Fósforos. Aquí están. Malvaviscos. Aquí están. Impermeables. Ya están. La gorra de osito. Aquí va. Camas portátiles. Aquí están. ¿Puedes cerrar la bolsa, por favor? Ah, y revisa si guardé el oso pescador. Ah, aquí. ¡Papá Oso! ¡Ya voy! Adiós, cariño. No. Muy bien. Vamos de campamento. ¿Osito? Casi lo olvidaba. Colina del pudín. Aquí vamos. Adiós. Adiós. Diviértanse. Gracias. Y tengan cuidado. Claro. El último en llegar es huevo podrido. ¡Oye, espérame! Muy bien, osito. Baja el paso o te cansarás. Yo no. ¡Yujú! Mira esto, papá oso. Mira. 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 Oye, no veo nada. Bueno, yo veré por ti, papá oso. Muy bien, confiaré en ti. Está bien. Camina de frente. De frente. De frente. Más a prisa. ¡Detente! Ahora a la izquierda. Muy bien. Camina. ¿Oigo un río? Ahora un paso para arriba. Confía en mí, papá oso. Muy bien. Tú guíame. Veamos. Un paso para arriba. Bien. Lento. Con cuidado. Con cuidado. Eso intento, osito. Ya casi llegamos. Y... Da un salto. Confía en mí, papá oso. ¿Lo ves? ¡Lo logramos! Buen trabajo, osito. Hola. ¿Qué estás oliendo? Aroma de pinos Yo también huelo el aroma de los pinos Huelen diferente a los demás árboles Creo que también huele a otra cosa ¿Ah, sí? A lluvia ¿Cómo sabes a qué huele la lluvia? El aire huele diferente cuando va a llover No parece que vaya a llover Créeme Papá oso sabe de estas cosas Póntelo por si acaso El mundo bello es Y me está esperando Acertijos y sorpresas Yo descubriré Y conoceré Cosas nuevas Bajo el cielo Yo veré Lo sé ¡Ahí está la colina Pudín! Un gran árbol puedo ver Las aves viven en él Es hermoso ¡Alcánzame! ¡Majestuoso! Me recostaré Me recostaré Y feliceré Muchas cosas Jugaremos Yo lo sé muy bien No importa No importa Si es un día lluvioso Lo disfrutaré La vida es algo extraordinario La vida es algo extraordinario Hoy lo sé La vida es algo extraordinario La vida es algo extraordinario Estoy viendo la luna y las estrellas y las montañas. Papá Oso, ¿qué hay del otro lado de la colina Pudín? La selva. ¿Qué es la selva? Bueno, es el monte Frondoso. ¿El monte Frondoso? ¿Alguien vive en el monte Frondoso? Oh, sí. Toda clase de criaturas. De seguro hay muchos grillos en el monte Frondoso. ¿Y ranas? ¿Qué es eso? Un lobo. ¿Los lobos viven en el monte? ¿Nosotros conocemos alguno? No lo creo. Son muy salvajes. ¿También viven osos en el monte? Oh, sí. Muchos. ¿Podemos ir a saludarlos? Esta noche no, osito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? Una águila. ¿Conocemos algún águila? Yo una vez conocí una hace mucho tiempo. Las águilas traen buena suerte. ¿Ah, sí? Papá oso. ¿Estás dormido? Sí. Claro que no. Estás hablando conmigo. ¡Ay, papá oso! ¡Aguilas! ¡Ah! 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 ¡Papá oso! ¡Oye! ¡No te comas mis galletas! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Oye! ¿Quién está por ahí? Buenos días, osito. ¡Aquí estás, papá oso! ¡Una tusa se llevó nuestras galletas! No te preocupes. Traje más. ¡Ah, qué bueno! Osito, ¿por qué no vas al arroyo a llenar la cantimplora? ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Papá oso! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Papá oso! Hola, pequeño alce. Yo soy osito. ¡Oye! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Espera! ¡No voy a hacerte daño! ¡Te atraparé! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué te pasa? Hiciste que desapareciera mi desayuno. ¿Tu desayuno? ¡Ese pez era mi desayuno! Ah, lo siento. ¿Tú quién eres y qué estás haciendo en mi arroyo? Yo soy osito. ¿Y por qué dices que es tu arroyo? Yo vivo aquí, por eso es mi arroyo. ¿Tú vives en la selva? ¿En la qué? ¿Eres un oso salvaje? ¡Sí! No lo repitas. ¿Que no repita qué? No soy salvaje. Dilo, di que no soy salvaje. Está bien, está bien. No eres salvaje. Solo soy un oso. Está bien. Igual que tú. Entiendo. ¿Cómo te llamas? Cachorro. ¿Quieres jugar? Sí. ¿A qué quieres jugar? Tú juegas brusco. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ay! ¿De qué te ríes? ¿De ti? ¡No lo repitas! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No lo repitas! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Yo soy Osito! ¿Tú, cómo te llamas? ¡Tú tampoco me tienes miedo, ¿verdad? ¿Tenerte miedo? Papá Oso y yo venimos de campamento a la colina. Es nuestro lugar favorito para acampar. ¿Papá? Acabo de conocer a un amigo. Se llama Cachorro, pero a él le gusta jugar brusco. También conocí a un alce pequeño, pero no quiso ser mi amigo. Se fue corriendo. ¿Lo conoces? No. No importa. ¿Está rugiéndote la barriga? Debes tener hambre. Mucha. Corre, escóndete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Buenos días y no regreses. ¡Mamá! Estuve buscándote por todas partes. Ya vámonos, alce. Pero yo quiero quedarme aquí. Quiero jugar con mis nuevos amigos. Jugarás con ellos otro día. ¡Hasta luego! Adiós, amigo alce. Y ustedes tengan más cuidado. ¿Cuidado con qué? Ese era un león de montaña. Ah, no quiso decirme su nombre. Se llama Dificultades. Pudo haberte comido. ¿Qué? Tú tienes mucho que aprender. Es un águila. Eso ya lo sé. Mi papá oso una vez conoció un águila. ¿Ah, sí? Papá oso dice que las águilas traen buena suerte. ¿Suerte? La suerte no existe. Si no fuera por mí... ...habría sido el desayuno de ese león de montaña. Entonces, tú eres mi buena suerte. Buena suerte sería comer algo. Ven, te enseñaré a atrapar el desayuno. No, ven conmigo. Papá oso, tal vez ya tenga listo el desayuno. ¡Papá oso! ¿Se escapó? ¡Mi pez! Veo que hiciste un nuevo amigo. Papá oso, él es cachorro. Cachorro salvaje. Bueno, solo es un oso. Ah, él vive en la selva. Hola, cachorro. Adelante, cachorro. No va a morderte. Bueno, voy a pescar uno más de estos para que desayunemos. ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué está haciéndoles? Cocinándolos. ¿Por qué? Para que sepan bien. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Está ardiendo! No, solo está caliente. Tienes que dejar que se enfríe un poco. ¡Ay, no lo entiendo! ¡Mmm! ¡Cachorro, deja de comer moras silvestres! ¿Por qué? Para eso son. Pero vamos a llevárselas a mamá osa. A ella le encantan las moras salvajes. ¿Tú crees que todo es salvaje? Gracias. Oye, ¿quieres venir a nuestra casa, cachorro? ¡Ah! ¡Papá oso! ¿Cachorro puede venir a la casa? Si sus papás le dan permiso, claro que sí. Dile a tus papás que regresarás después de la cena. Ah, está bien. Mira todas las moras que conseguimos, papá oso. ¡Ah, qué bueno, osito! ¿Dijeron que está bien? ¡Vámonos! Así no se puede ir. Todos tenemos que llevar algo. El último en llegar es huevo podrido. ¡Qué tontería! No puedes convertirte en huevo podrido. ¡Oye, alcánzanme! ¡Ya llegamos! ¡Cachorro! ¡Entra! ¿Tú vives aquí? Sí. Esta es mi casa. ¿Casa? ¡Mamá Osa! ¡Mamá Osa! ¡Ya llegamos! ¡Te extrañé mucho! ¿Cómo estuvo el campamento? Estuvo genial. ¡Hice un nuevo amigo! ¿Quién? ¡Cachorro! ¡Entra! No te morderá. Él es cachorro, mamá Osa. Es mi nuevo amigo. Hola, cachorro. Me alegra conocerte. Gracias. Son salvajes. Bueno, moros silvestres. Bueno, bienvenido. Cachorro vive en el monte frondoso. ¿Ah, sí? Bueno, deben tener hambre. Morimos de hambre. ¿Y qué quieren comer? Queremos los hot cakes voladores de Papá Oso. ¿Hot cakes en la comida? ¡Claro! ¿Hot cakes? Bueno, ¿por qué no? Los famosos hot cakes voladores de Papá Oso vienen enseguida. ¡Ujú! Guardaré las cosas del campamento. ¡Ciérnela! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ciérnela! Ya es suficiente, cachorro. ¡Achú! ¡Rómpelo! Me gustan los hot cakes. Con cuidado. Está bien. Muy bien. ¡Cachorro! 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 ¿Por qué queman todo lo que comen? No lo quemamos. Lo cocinamos. ¿Cocinar otra vez? ¡Huele bien! ¿Puedo voltear uno, Papá Oso? Por supuesto. ¿Quieres hacer la prueba, eh? No. Bueno, es un poco difícil. Yo puedo hacerlo. Para arriba. No te preocupes. No tengas miedo. ¡Achú! No, no. ¿Cómo se puede? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Descuidas. ¡Se ve raro, pero sabe delicioso! ¡Tú haz el que sigue! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hice! Los hot cakes están listos Mira esto cachorro, es la mejor parte Arriba, va ¿Puedo hacerlo yo? Es un poco difícil Yo puedo hacerlo ¡Para arriba! Oh cielos Espera, tienes que ponerle un poco de jarabe Sabe como a miel Es miel de maple ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Quieres más cachorro? ¿Quieres más cachorro? Yo también Ven, voy a enseñarte mi habitación Gracias por los hot cakes, papá oso De nada cachorro Ven cachorro Esta es mi habitación ¿Habitación? Es donde duermo Ah, creo que ya entendí Es tu cueva Es tu cueva ¿Qué es eso? Es mi casco espacial Podemos ir a la luna ¿No podemos ir a la luna? ¡Claro que sí! No podemos ir a la luna Sí podemos No voy a ponerme esto No puedes ir a la luna Sin un casco espacial ¡Listo! ¡Perfecto! Eres gracioso, osito Tú también ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la luna! Para que nos vean en el cielo Claro que sí Que tengan buen viaje No lo entiendo Ya llegamos ¿Esta no es la luna? No, pero para volar a la luna Necesitamos un lugar alto Para saltar ¡Shh! ¿Qué es eso? ¡Es un león de montaña! ¡Cachorro! ¡Espera! ¡Es solo un gato! Es solo un gato Creímos que eras un león de la montaña ¡Cachorro! ¡Él es gato! Nunca había visto un gato tan pequeño Y yo nunca había visto un oso tan descortés Él es cachorro Vive en el monte ¡El búho las trae! ¡El búho las trae! ¡No, si yo te atrapo! ¡Mira! ¿Qué? ¡Te engañé! ¡Sigues trayéndolas! ¡Pata! Él es cachorro ¡Hola, cachorro! Cachorro es mi nuevo amigo Y él es búho ¡Hola! Cachorro no da la mano Es de la selva Me gusta tu sombrero ¿Te gusta? Vamos a ir a la luna ¿Puedo ir yo también? ¡Todos pueden ir! Ni siquiera lo pienses ¡Vamos a la luna! ¿Cómo? Vamos a volar ¿A volar? ¿Yo puedo volar? También yo Todos saben que así es como se va a la luna Los osos no pueden volar Estoy volando No, no es cierto ¡Estoy volando! ¡Mira! Sí Huele, huele La luna está moviéndose ¡Venga, cachorro! ¡Vuela a la luna! ¿No tienes miedo, o sí? ¡No! ¡Bienvenido a la luna! La luna se parece mucho a la tierra Así es Pero los insectos de la luna Son mucho mejores que los de la tierra Ni las siestas duran Más tiempo en la luna Y saltas más alto en la luna ¡Saltando en la luna! ¡Saltando en la luna! ¡Saltando para atrás! ¡Saltando para atrás! ¡Saltando para atrás! ¿Qué está sucediendo? ¡Dash! Te dije que era salvaje ¡Yo también quiero ser salvaje! ¡Saltos locos! ¡Saltos locos! ¡Cuap, cuap, 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 cuap! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuap, cuap, cuap! ¡Miau, miau! ¡La, la, 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 la! ¡No! ¡Estás asustándome! ¡Saltos de león de montaña! ¿De león de montaña? ¡Oh! ¡Oye! ¡Estás asustándome! ¡Estás asustándome! ¡Gato! 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 ¡Vengan! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Yo ya estoy mareada! Yo tengo que irme. Adiós, osito. ¡Ay, yo tengo hambre! ¡Adiós, cachorro! ¡Tal vez mañana volvamos a jugar salvajemente! ¡Me agradan tus amigos! ¡Adiós, gato! ¡Adiós! También me gustó ir a la luna. Sabía que te gustaría. Sabía que te gustaría. Creo que también ya debes irte a tu casa. Mis papás dijeron que podía quedarme todo lo que quisiera. ¿Tus papás no te extrañan? ¡Cachorro! No he visto a mis papás desde hace mucho tiempo. No te entiendo. No sé dónde estén mis padres. ¿En serio? Íbamos a casa y una tormenta nos atrapó. ¿Y qué pasó? Estaba lloviendo mucho y el viento soplaba fuerte. Intentamos permanecer juntos, pero luego me perdí. ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡No! ¡Cachorro! ¿Dónde estás? ¡Ay, cachorro! ¡Mamá! ¡Cachorro! ¿Dónde estás? ¡Cachorro! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¿Y quién te cuida? Yo me cuido. ¿Vives solo? No, con dos zorras. Poppy y Pete. Quisiera que en verdad fuéramos a la luna, para que mamá y papá al ver el cielo me vieran en la luna. Ven, cachorro. Regresemos a mi casa. Osito, no se lo digas a nadie. Está bien. Cachorro, hay mucho espacio en la cama. ¿No estarías más cómodo aquí arriba? No, me gusta más estar aquí abajo. Es como mi cueva. Mamá Osa, no puedo dormir. ¿Por qué no? Porque tengo un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Deseo que... Deseo que cachorro y yo estemos despiertos toda la noche. Bueno, creo que esta noche deberían dormir bien. Yo también tengo un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Yo deseo que Osito y yo pudiéramos dormir en el campo. En una cueva de verdad. Sí, a la selva. Bueno, tal vez Osito vaya a visitarte a ti y a tus padres algún día. ¿Y cuál es tu deseo, mamá Osa? Yo deseo que el pequeño cachorro me dijera, ¿quieres oír un cuento? ¿Quieres oír un cuento? Sí. ¿Qué clase de cuento quieres oír? Cuéntame un cuento de dos lindos ositos. Que son amigos. Sí. Háblame de las cosas que estos dos amigos han hecho. Bueno, hicieron hot cakes voladores. Y uno de ellos salió volando por la ventana. Fue divertido. Y fueron a la luna. Y uno de ellos tiró de la cola de gato porque creyó que era un león de montaña. Eso estuvo divertido. Ahora mi deseo es que ustedes dos duerman muy bien. Buenas noches, Osito. Buenas noches, cachorro. Buenas noches. Buenas noches, Osito. ¿Sí, cachorro? No puedo dormir. Yo tampoco. ¿Sabes lo que en verdad deseo? No me lo digas o no se hará realidad. ¿Cachorro? ¿Sí? Mañana vamos a buscar a tus papás. ¿Osito? 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 ¿Qué estás haciendo? Buenos días. Hoy no tengo ganas de ir a la luna. No iremos a la luna. ¿Entonces a dónde iremos? Vamos a buscar a tus papás. ¡Ah, pata! ¡Qué bueno! Aquí estás. ¡Ah, pata! ¡Ah, pata! ¡Ah, pata! ¡Ve a buscar a Gato y a Gallina y nos veremos en casa de búho! ¡De acuerdo! ¡Haremos una partida de exploración! ¡Oh! ¡Me encantan las partidas! ¡Cuac, cuac! ¡Las de naipes y las de pastel! ¡Búho! 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 Buenos días, búho. Exactamente. Es de día y estoy dormido. Adiós. Por favor, búho. Queremos que nos ayudes. ¿Qué no pueden solicitar mi ayuda más tarde? ¿En la noche cuando estoy despierto? Lo siento, pero te necesitamos ahora. ¡Feliz cumpleaños! Estamos listos para la partida, búho. ¡Feliz cumpleaños, búho! ¿Habrá pastel? Me encanta el pastel. No habrá partida de pastel. ¡Pato! Bueno, Osito dijo que queríamos una partida, pero no recuerdo si era de pastel o de naipes. Una partida de investigación. ¡Ah! Cierto, una partida de investigación. ¿Y qué quiere decir eso? Una partida de investigación es un grupo de individuos organizados para buscar a alguien que se perdió. ¡Oh, Dios! ¿Se perdió alguien? Los padres de Cachorro. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo se perdieron? Bueno, ellos no están perdidos. Cachorro está perdido. Pero si aquí está. Sí, pata, pero... Entonces ya lo encontramos. Pata. Significa que la partida se acabó. Debemos organizar la partida de investigación ahora mismo para buscar a los padres de Cachorro. ¡Buena idea, búho! ¡Y todos ayudaremos! ¡Sí! Estoy listo. Gato. Bueno, está bien, pero espero que no tire de mi cola. Gracias, amigos. Gallina. Lamento haberlo hecho, gato. No tiene la menor importancia. No tan duro. Está bien. Unidos buscaremos a sus papás. Unidos venceremos. ¡Sí! ¿Ya vamos a hacer la partida de investigación? Sí, pato. Que la investigación comience. ¡Sí! 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 Yo nunca he ido a una partida de investigación. ¿Qué hacemos primero? Haremos letreros. Y luego los pondremos en todo el bosque. Para que los papás de Cachorro los vean y sepan que estamos buscándolos. Y así puede encontrarlos. Y así Cachorro ya no estará perdido. ¿Qué tal si ya ni se acuerdan de mí? Se acordarán. Ahora no te muevas. Vamos a pintar. Preparen las cosas. Muy bien, muchachos. A dibujar. A eso mis orejas se verán de lado. O mi nariz se verá graciosa. Todo el mundo quiere mi retrato. No te muevas. No te muevas. Por doquier yo busco una pista. En cualquier lugar extraño. La pintura ya está lista. Eh, ¿quieres quedarte quieto? Todo el mundo quiere mi retrato. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Un acertijo es la vida. Rojo, azul, verde y morado. Parece que mi cola no está dormida. Todo el mundo quiere mi retrato. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, estoy mareándome al intentar pintarte. No está mal. ¿Yo me veo así? Claro. ¿También así? Por supuesto. ¿Y también como ese? Sí. Pero todos son diferentes. Bueno, la idea es lo que cuenta. Vamos a colgarlos en todo el bosque. Y tus padres verán uno. Y sabrán que aquí estás. ¡Sigan al de enfrente! ¡Hurra! ¡Síganme! ¿Dónde estamos? Aquí vive Cachorro. Se ve salvaje y silvestre. Es por lo que dicen que es la selva. A mí me da miedo. Yo siempre voy a la selva. ¿En serio? ¿Cuándo? Bueno, una vez. Qué suerte que no se los comieran. ¡Oh, cielos! Escuchen. Comencemos a poner los letreros. Pero no se vayan lejos. No queremos que se pierda alguien más. No queremos que se pierda quien se pierda alguien más. ¡Oh, cielos! Pero no se pierda alguien más. Vamos a poner el lobo. ¡Oh! 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 Ah ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué hacemos? Esperamos. ¿A qué? A que los papás de cachorro vean los letreros. ¡Ah! Las partidas de investigación son aburridas. ¡Ah! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué? Oí un ruido. ¿Cuál ruido? ¿En dónde? Yo no oigo ningún ruido. ¿Sí, búho? Ah, estaba aclarando mi garganta. Bueno, vamos a ver los letreros. Tal vez los padres de cachorro ya encontraron uno. ¡Miren! ¡Nuestros letreros! Ya no están. Alguien se los llevó. ¡Se perdieron! Todo se pierde. Primero los papás de cachorro se perdieron. Los letreros también se perdieron. Ay, ¿qué tal si estamos perdidos? No estamos perdidos, pata. Todos estamos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que formar otra partida de investigación para buscar los letreros perdidos. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Oí un ruido. Tal vez sean los papás de cachorro. Puede ser un alce. ¡Ah! ¡Un alce! ¡Alce! ¿Qué pasó? Parece que a los habitantes del bosque les gustaron mucho los letreros. ¿Para qué quieren los habitantes del bosque letreros? Las ardillas y las aves los usan para sus nidos. Y los mapaches usaron la banderola grande para construir una presa. ¿Los mapaches están construyendo una presa? Están obstruyendo el río para atrapar a todos los peces. ¿Peces? Quizá podamos almorzar. ¡Vengan! Tal vez podremos recuperar la bandera. ¿Dónde lo pondré para que los papás de cachorro puedan verlo? ¡Mira cuántos peces! Me encantaría un sabroso asado de pescado. Yo preparo un pastel de pescado. Pero están usando nuestro letrero. Solo un pez. Y luego haremos más letreros, ¿sí? ¡Ah! ¡Está bien! A los castores no les va a gustar esto. ¡Ah! Aquí vienen los problemas. ¡Oh! 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 Hola, osito. Hola, cachorro. ¿Pata? ¡Uy, qué gusto verlos! ¿Dónde te metiste? Estaba cuidando el último letrero. ¿Y dónde está? Lo puse en tu cantimplora, osito, para que los castores no lo tomaran. Bien hecho, Pata. Gracias. ¿Dónde está la cantimplora? Temo que se cayó al río. ¿Está flotando en el río? ¡Perfecto, Pata! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, como un mensaje en una botella. Ah, y los papás de cachorro la verán y sabrán que los buscamos. Bien pensado, Pata. Fue un placer. ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso no es tuyo! ¡Oye! ¿Y decías que las águilas traen buena suerte? Ya vámonos. Está oscureciendo. Cachorro. Cachorro, sabes cómo regresar, ¿verdad? Más o menos. ¿Más o menos? ¡Cachorro! ¡Ya está muy oscuro! ¡Oh! ¡Ya no puedo ver nada! ¿Estás seguro que sabes dónde estamos? Bueno, yo no... no estoy muy seguro. ¡Lo sabía! ¡Ya nos perdimos! Y los demás están jugando alegremente sin nosotros. Volé por toda esta área. La hojarasca está tan espesa que no pude verlos. ¡Oh, cielo, 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 cielo! Debemos decírselo a mamá y papá oso. No me gusta estar en la selva. Especialmente cuando estás perdido y no sabes por dónde vas. No te preocupes, pata. Todo saldrá bien. Gracias. Te encantará estar aquí cuando te acostumbres. Ay, eso intento, pero... No es un lugar muy amigable. ¡Ay! Pero es un lugar muy hermoso. No puedo decirte lo hermoso que es porque no veo nada. Está muy, pero muy oscuro. Y... ¡Ay, negro! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, pit! ¡Cuánto me alegra verlos, amigos! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¿Pata? No hay problema, pata. Son amigos. ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi! ¡Papi, pit! ¡Papi, pit! ¡Pap, papi! ¡Ah! Ah... Intentaba llevar a mis amigos a nuestra guarida antes de que oscureciera, pero nos quedamos atrapados. ¿Podrían conducirnos? ¡Pap! ¡Qué divertido! ¡Papi! ¡Pip! ¡Pata! ¡Pip! ¡Papi, papi! ¡Papi, pit! ¡Papi, pit! ¡Papi, pit! ¡Pap! ¡Papi! Guau, guau, guau. Aquí es donde viven. Guau. Mmm. Ay. Oh. ¡Qué agradable! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papí! 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 ¡Ah! 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 ¡Interesante! ¿Papi? ¡Papi! ¡Cachorro! ¡Mami! ¡Cuánto! ¡Cuánto has crecido! ¡Déjame verte! ¿Cómo me encontraron? Con una pequeña ayuda. El águila nos trajo una imagen tuya. ¡La Cantimplora! ¿Qué traía tu retrato? ¡Las águilas traen buena suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién es este cachorro? ¡Ah, él es Osito! Estuvo ayudándome a buscarlos. ¡No te preocupes! ¡No va a morderte! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ayudar a mi hijo! ¡De nada! ¡Zorras! ¡Siéntense! No lo sé. Estaba buscándola. Pero no la veo por ningún sitio. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Pata! ¡Sí! ¡Mamá Osa! ¡Papá Oso! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Yumi! ¡Pata! ¿A dónde fuiste? Cuando el gato grande casi me come, volé tan alto que no supe dónde estaba. Pensé que me había perdido hasta que vi a mamá Osa y a papá Oso que estaban buscándonos. Así que volé y los encontré y ellos me encontraron a mí. ¡Todos te encontramos a ti! ¡Pata! ¡Eres magnífica! ¿En serio? ¿Lo soy? ¡Oh! Osito, nos tenías muy preocupados. Estuvimos buscándote toda la noche. Lo lamento. Pero tenía que ayudar a Cachorro a buscar a sus padres. Lo sabemos. ¡Vengan! ¡Quiero presentarles a... Adiós, Osito. Y gracias. De nada. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Búscame siempre en la luna! ¡Ah! 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 ¿Viste lo feliz que estaba de volver a ver a sus padres? Claro que sí. ¿Por qué no nos vamos a casa, Osito? ¡Buena idea! Me agradan esas zorras. ¿Se apetece una taza de chocolate caliente, no crees, mamá Osa? Ay, claro que sí. ¿Ven algo, zorras lunares? ¿Ven alguna otra cosa? ¡Cuac, cuac! ¡Bien hecho, zorras lunares! ¡Rasaya! ¡Vamos, alza lunar! ¡Tenemos que buscar a gato, búho y gallina! ¡Santo cielo! ¡Estás creciendo mucho! Pero no estoy muy grande, ¿verdad? Nunca estarás grande. Tú siempre serás mi pequeño osito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!